Continúa creciendo el número de casos de dengue, también el número de fallecidos y se viene el frío y por lo tanto de alguna manera estamos esperando estas bajas temperaturas, pero ¿qué pasará con el mosquito del dengue? Parece que no es tan sencillo, Roxy, como creemos, ¿no? Y no sabemos. Hola, Dani, ¿qué tal? Buen día. Bueno, todos tenemos la esperanza de que con este frente frío que va a durar muchos días, esto en todo el país y que las temperaturas van a ser menos de 20 grados, es que el mosquito cambie su conducta. Y sobre este tema nosotros vamos a hablar con Mario Linares, que él es del Instituto de Biología de la Altura de la Universidad Nacional de Jujuy. De Jujuy, miren si saben de mosquitos y de dengue. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Me escuchá? A ver, me parece que está mutado. Hola. Bueno, hablamos acerca de esto, ¿no? Sí, va a bajar la circulación del mosquito con estos fríos, como decía Fernando Jara recién. Hasta el domingo más o menos se van a mantener estas temperaturas menores de 20 grados y lo ideal para el mosquito, para transitar, es entre los 25 y los 27 grados. Por eso que decimos que tenemos la esperanza de que este mosquito baje la circulación y su conducta. Bueno, ahí lo tenemos, Mario. A ver si nos escuchamos. A ver, ¿me escuchan ahí? Pero perfectísimo. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, nosotros decimos que tenemos la esperanza de que cambie la conducta el mosquito. Esto va a ser así porque las temperaturas bajas se van a mantener durante toda esta semana, a partir de mañana. Una baja temperatura, la actividad del mosquito disminuye también. Pero necesitamos muchos días de temperaturas más bajas todavía para que realmente sintamos un efecto del clima sobre la biología del mosquito. Todavía tenemos temperaturas en las cuales el mosquito sigue volando, sigue picando y se sigue reproduciendo. No hay que aflojar con las medidas. O sea que va a bajar un poco la circulación, pero no tanto. No tanto. No en este momento. ¿Y para cuándo más o menos se espera que el mosquito baje su circulación, digo, disminuya su circulación? Y, a ver, la experiencia que tenemos acá en Jujuy, por ejemplo, es que entrado junio, recién cuando vienen los fríos más fríos, estamos una semanita por debajo de los 15 grados, recién vemos una gran disminución en lo que es la actividad de las hembras en poner huevos y de la circulación de los mosquitos. Este frío sigue letarga. Y, aparte, hay que tener en cuenta que el ámbito preferido de estos mosquitos es adentro de las casas. Entonces, adentro de las casas no está haciendo tanto frío. Normalmente no. Las manteremos a una temperatura confortable para nosotros y más que confortable para el mosquito. Tal cual. Una consulta que siempre he tenido esta duda y espero a ver que se entienda. Nosotros decimos que el mosquito es el vector que pica y contagia a otra persona cuando contagió a la primera que tiene la infección. Pero, ¿cuándo comienza todo este proceso? Digo, ¿quién es el primero que tuvo el virus? Y es por eso que allí comienza la cadena. Pero, ¿cuándo es lo primero, no? ¿Cuándo es lo primero de todo este proceso? ¿Quién lo tiene? Sí, siempre una pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está el dengue cuando no hay dengue? En la Argentina, sobre todo lo que es, sobre todo ustedes, en Cuyo o en la región central del país, y nosotros, por ejemplo, en el NOA, tenemos lo que es los periodos epidémicos, donde desaparece la enfermedad, el mosquito también reduce mucho su actividad hasta detenerse en algunos lugares durante el invierno. Entonces, todo lo que son los brotes epidémicos comienzan con algún caso importado de una persona que ha viajado o que viene de una región donde la circulación del virus es permanente, es endémica. Entonces, empezamos siempre con un brote, con un caso autóctono. Recordemos que el 70% de los casos de dengue son asintomáticos. Entonces, es posible que una persona que haya estado en esos lugares haya venido infectada con el virus sin síntomas y sin darse cuenta, bueno, se convirtió en el primer transmisor de un brote en la región. Bien. El mosquito pica a una persona enferma, aunque no tenga síntomas, le pica y pasan unos 7 días hasta que ese mosquito está en condiciones de empezar a transmitir el virus a otras personas sanas. Bien, despejada entonces la duda. Vamos a ver unas placas, unas curiosidades con respecto al comportamiento de este mosquito y con usted lo vamos a ir reafirmando. Lo que decimos, es un mosquito urbano y domiciliario. Esto es muy importante decirlo, Mario, porque el otro día estaba escuchando una charla en una radio y decían que había un jugador que había contraído el dengue y decían, claro, está muy expuesto al parque, al aire libre, al césped y es ahí donde se contagió. No, esto es erróneo porque en realidad está dentro de las casas. Está dentro de las casas, pero sí está en parques y jardines en zonas urbanas. O sea, en una ciudad está, está circula incluso en un parque, en un jardín, en una cancha de fútbol, puede circular el mosquito. Pero ya fuera de las ciudades, en ámbito rural, desde allá en Mendoza en un viñedo, o en zonas mucho más descampadas, ahí sí es muy difícil encontrarlo, casi imposible. Pero en una cancha de fútbol, dentro de la ciudad sí puede estar, sí. Puede estar adentro de la ciudad, en la ciudad, digo, Jessy, nosotros tenemos un parque muy bonito, el Parque General San Martín, puede estar circulando también ahí. Perfectamente, porque es un parque que circula mucha gente, entonces constantemente tiene alimento disponible el mosquito y seguramente tendrá muchos lugares para poner huevos, aparte de estar inmerso dentro de una zona urbana. Bien, bueno, saldada la duda entonces. Entonces, bueno, esto que ya lo sabemos, se reconoce por tener patas negras con rayas blancas, su vuelo es bajo, cercano a los pies, vuela siempre decimos que de la cintura para abajo, que puede picar ahí, pero también puede picar en otras partes del cuerpo. ¿Por qué? De la cintura para abajo, digo, está bien que sea su vuelo, pero existe algo en nuestro cuerpo, digo, la piel de nuestras piernas, hay mayor circulación de sangre en ese sector, ¿es por eso que elige este sector del cuerpo? Bueno, no es que vuele bajo siempre, puede llegar a volar hasta 15 metros de altura, perfectamente llegar a un segundo piso, colocar huevos en tanques de agua de casa, de un duplex, perfectamente llega a esa altura. Lo que hace con el vuelo bajo es buscar las preferencias donde picar, como decir, de la cintura para abajo es donde más prefiere, sobre todo los pies, las piernas, y se da principalmente por la cuestión propia de la piel, de los olores de la piel, ¿no? Hay distintos componentes como el ácido láctico, uno de los más importantes que se produce mucho a nivel de los pies, que atraen al mosquito. Entonces, por eso se prefiere esos lugares, pero también te puede picar en un brazo, en la cara, sin ningún problema. Pero el vuelo, eso de que siempre vuele bajo, no, porque si no, no pasaría, por ejemplo, una tapia o una pared alta, y las pasa, perfectamente. Bien, también sabemos que no le gusta el color claro. Sí, busca lugares oscuros para resguardarse, sin embargo, o sea, no le gustan los colores claros, pero necesita luz para picar. Es un mosquito de hábitos diurnos, no muchas veces habla de los murciélagos como controladores potenciales de los mosquitos, pero para el caso de la RGP no funcionaría, porque el mosquito huele preferentemente de día, mientras que los murciélagos andan de noche. Claro. Y este mosquito lo que pasa es que necesita vernos en primera instancia para elegir dónde ir a picar y después ya se atrae por los dolores. Bien. Mientras haya luz, va a estar activo el mosquito. Bien. Seguimos repasando las curiosidades. Hace movimientos erráticos antes de picar y no hacen ruido, como por ejemplo el Culex, que lo tenemos en la noche, y es el que hace ese zumbido. Tiene una actividad diurna, mañana y atardecer, como decía allí Mario. Su temperatura ideal es entre los 25 y los 27 grados, y lo que dijo Mario recién, que menos de 15 grados, ahí es como que se pone perezoso y ya no vuela más. Además, sigamos repasando otras plaquitas más. La que pica es la hembra. Esto ya lo sabíamos. La hembra pone alrededor de 60 huevos y los machos viven una semana y las hembras entre 10 y 15 días. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, con respecto a los huevos, te falta un cero. Son 600 huevos. 600 huevos. No me digas. Que puede colocar una hembra, nada más que no los pone todos juntos. Los vas poniendo en distintos momentos de su vida. Y pueden vivir hasta, yo he tenido por lo menos en el laboratorio, 60 días hembras en cautiverio. En cautiverio. Así que bastante más. Mire usted. Bueno, repasamos la... Se calcula ese tiempo promedio de una población hasta que haya un recambio de la población, pero en laboratorio pueden estar mucho más tiempo. Bien. Repasemos las otras. Y esto, que me gustaría eternarnos un poquito. ¿Cómo combatir el mosquito? Proyectos para esterilizar machos que copulen hembras sin dejar descendencia. Esto es lo que se está utilizando en Brasil. Creo que en algún momento se hizo en Colombia, que dio resultado por un tiempo y después aparecieron nuevamente los mosquitos. Sí, esto son cuestiones paliativas. Porque también un macho, por más modificado genéticamente que sea, va a terminar muriendo y tarde o temprano va a volver a prevalecer la población salvaje. Decimos salvaje la natural. Es cierto que funciona como un insecticida. O sea, provoca las hembras, copulen con machos estériles y terminen no dejando descendencia. Pero siempre hay una parte de la población que es normal, que sí deja. Entonces, si bien cae mucho la población cuando se hace esas aplicaciones de esas liberaciones de mosquitos, con el tiempo vuelve. Entonces, es igual que con la aplicación de insecticida, hay que ir haciéndola en forma consecutiva, ¿no? Varias liberaciones de mosquitos. En la Argentina se están haciendo algunos ensayos. Gente de la Universidad de La Plata, si mal no recuerdo, están haciendo ensayos y también están probando o hay que tener cuidado con las subpoblaciones de mosquitos que hay. Entonces, no conviene llevar a veces un lote, supongamos, de mosquitos de Buenos Aires para liberar las emisiones. Deberían ser producidos con el genotipo, con la genética de mosquitos de emisiones, producir esa gran cantidad de machos estériles y volverlo a su lugar de origen. Eso lo hace un sistema, por ahora, bastante caro para desarrollar, pero, bueno, sería más o menos la mecánica. Acá en el norte, tengo entendido que en Salta están por probar, hacer una experiencia con liberación de machos estériles. Bien, y para cerrar, veamos cuáles son los datos de este último parte epidemiológico que dieron a conocer en la tarde de ayer el Ministerio de Salud de la Nación, y cambiamos la placa para que veamos cuál es la cantidad de casos que se han reportado en esta última semana. Son 52.000 más que la semana pasada, 52.000 más casos y 32 muertos más. Y si les digo cuál es la cantidad de casos, 232.996 casos, esto es de acuerdo a la última temporada, fines de julio y comienzos de agosto hasta fines de marzo, y 161 muertos que se han reportado entonces en esta última semana. Bueno, Mario, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarme también. Bueno, entonces... A la disposición. Esperar que 15 grados para abajo, ahí ya no vamos a tener entre nosotros el mosquito. Bueno, muchísimas gracias. Por lo menos nos va a dejar un poco más tranquilos. Nos va a dejar un poco más tranquilos. Bueno, le mando un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, y nosotros, mientras tanto, hay que seguir cuidándose. Si bien nos va a dar un respiro esta semana, que las temperaturas van a bajar, pero bueno, igual van a circular un poquito. Hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose, Lucy. Muy bien, Roxy, muchas gracias. Muy bien.